¿Cuántas personas viven en el domicilio actualmente? Para terminar este cuartil primero hay que obtener la clase cuartílica usando la siguiente fórmula y en este caso vale 3 ya que vamos a calcular el cuartil 3, n es el total de los datos que en este caso es 30 y dividimos entre 4, esto nos da 22.5. Ahora observamos nuestras frecuencias acumuladas y nos preguntamos ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que es mayor o igual a 22.5? Y determinamos que es la tercera clase, esta es la clase del cuartil 3 y a continuación podemos obtener los datos para aplicar la fórmula para Q3. El límite real inferior se obtiene del límite inferior de la clase de Q3 restándole 0.5 y esto nos da 4.5 porque los datos son enteros. Ahora pasamos a la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada antes de la clase de Q3 o sea 16, luego tenemos Fi que es la frecuencia acumulada, perdón la frecuencia absoluta de la clase de Q3 en este caso 9. La amplitud que la podemos determinar tomando dos límites inferiores por ejemplo adyacentes, en este caso tomé 3 y 5 y restamos ¿Verdad? El mayor menos el menor entonces la amplitud es 2. Ahora sustituimos estos valores en la fórmula y el resultado es 5.94 que se interpreta de la siguiente forma. El 75% de las viviendas tienen menos de 5.94 integrantes o aproximadamente 6 integrantes o también podemos decir de forma equivalente que en el 25% de las viviendas estas tienen más de 6 integrantes. Inciso B, determine e interprete el decil 9. Primero determinamos la clase del 19 o la clase de sílica y esta está dada por la fórmula y por n sobre 10. En este caso y vale 9 que es 19, n es el total de los datos, 30 sobre 10. Entonces efectuamos esta operación y obtenemos un resultado de 27. Ahora determinamos cuál es la primer frecuencia acumulada mayor o igual a 27. En este caso es la cuarta. Esta es la clase del 19 o la clase de sílica. En base a esta clase determinamos los datos para poder aplicar la fórmula, los cuales se muestran a continuación. El límite real inferior se obtiene del límite inferior de la clase de sílica que es 7 y como los datos son enteros le restamos 0.5. La frecuencia acumulada antes de la clase de sílica, pues la acumulada de la clase de sílica es 29, entonces la que está antes es 25. Fi es la frecuencia absoluta de la clase de sílica, que en este caso es 4. Y la amplitud, pues tomamos dos límites, por ejemplo límites inferiores pero que sean adyacentes y restamos el mayor menos el menor y nos da 2. Ahora podemos sustituir estos valores en la fórmula. Y esto nos da 7.5. El procedimiento en la calculadora se puede hacer de diferentes formas. Una forma es la siguiente. Si hacemos todo esto de un solo, vamos a tener cuidado de poner paréntesis, entonces vamos a usar dos grupos de paréntesis. El más interno para la resta, 27 menos 25. Cerramos. Luego esto va dividido entre 4 y cerramos el segundo par de paréntesis y se multiplica por 2. Pasamos a decimales, 7.5. La segunda forma es hacer primero la resta. 27 menos 25. Luego dividimos entre 4. Luego multiplicamos por 2. Y finalmente sumamos el límite real inferior. Y los resultados son los mismos. La segunda forma es hacer troisième. La segunda forma es hacer primer. Gracias.